Silva, estudio de belleza y uñas. 23 años de experiencia ofreciéndole siempre el mejor servicio en cortes, peinados, tintes, mechas, extracción de color, tratamientos faciales y capilares, así como aplicación de uñas, French, natural y cristal. Además, manejamos paquetes para novia y 15 años. Visítanos en Calle Aquileserdán número 19, Segundo Barrio en Huejotzingo. Citas a los teléfonos 227-107-2300 y 276-1907. Silva, estudio de belleza y uñas. Y bien, en cuanto a lo correspondiente a la información dentro de lo que es el octavo distrito, así como dentro de lo que es a nivel estado, presentan libros sobre la historia de Coronango. En días pasados se llevó a cabo la presentación del libro Coronango a través del tiempo en la sala lúdica de la librería del Complejo Cultural Universitario y en el cual se aborda la historia y expresión cultural de uno de los municipios destacables del estado de Puebla. Durante la presentación, Victoria Serrano resaltó la importancia del libro porque el proceso de transformación y los constantes cambios que la globalización trae consigo influyen directamente en el sentido de pertenencia de las comunidades, el cual se fundamenta a través de un ideario colectivo. Por su parte, Hermelina Macoto Chapuli, presidenta del municipio, dijo que el libro es fruto de la participación de la población, que ayudó a la publicación de este documento en el que se destaca el orgullo de sus raíces y se muestra a los demás municipios del estado y a todo México la historia de Coronango. En otro de los temas también correspondientes a aquella zona o que tiene que ver con este municipio, Coronango se encuentra entre los municipios que concentraron mayor demanda de vivienda. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Vivienda, Conavi, los municipios de Puebla, Coronango y Cuauhtlancingo concentraron hasta el mes de julio de este año el 61.2% de la demanda de vivienda en el estado, de los cuales Coronango fue segundo lugar con mayor demanda tras reportar 3.199 viviendas entregadas o el 17.2%. Cuauhtlancingo estuvo en tercer lugar con el 15.8% y la cuarta posición fue para Guajotcingo con 1.748 el 9.4%, mientras que la quinta fue para Tehuacán con el 8.9%. Hasta el periodo al que se hace referencia se ha formalizado la entrega de 18.617 hogares, sin embargo en la capital del estado se ofertaron 5.241, cifra que representó el 28.1% del total, casi tres de cada diez. En otro de los municipios denuncian el robo de autos durante actividades de la feria de Xoscla. Desde este fin de semana visitantes que acudieron a la 29 Expoferia de la Chamarra de San Miguel Xoscla denunciaron el robo de un vehículo Jetta color blanco con placas TZX 2151 en inmediaciones de la feria este sábado 29 de septiembre e incluso señalaron que en la zona había cuidadores de autos y patrullas, por lo que nos explican cómo es que se haya dado dicho acto. Asimismo este día a través de redes digitales de igual manera se solicitaba el apoyo para la localización de una camioneta Chevrolet color blanco con que igual fue robada en la localidad de Xoscla con placas XB43095 del estado de Tlaxcala. En otro de los asuntos de los temas que se vinieron registrando durante este fin de semana disfrutan fieles de vistosos juegos artificiales durante fiesta patronal en Huejotzingo. Durante este sábado 29 y domingo 30 de septiembre cientos de fieles originarios de Huejotzingo así como visitantes disfrutaron de vistosos juegos artificiales en honor a San Miguel Arcángel, santo patrono del municipio que como cada año es venerado en la parroquia del 27 al 30 del mismo mes para posteriormente volver en procesión al ex convento franciscano aunque en esta ocasión y como le hemos comentado en ocasiones anteriores debido al sismo del 19 de septiembre del año pasado será resguardado en el templo de San Diego de Alcalá desde donde arribó en días pasados para ser venerado principalmente durante este fin de semana como ya le comentaba hace un momento dentro del marco de la feria regional Huejotzingo 2018 y aunque bueno pues todo esto corresponde a estas actividades de feria pues no todo quedó en su parte bonita sino que también hubo su contraste y es que tres hechos violentos se registraron durante las serenatas en Huejotzingo. Las tradicionales serenatas en honor al santo patrón San Miguel Arcángel en Huejotzingo se vieron manchadas durante este año con tres incidentes a lo largo de las festividades siendo el de mayor relevancia el de este fin de semana al concluir la presentación del conocido grupo Los Titanes de Durango y es que alrededor de las 2.30 de la mañana del domingo sujetos en aparente estado de ebriedad iniciaron un zafarrancho aventando botellas de vidrio envases de cerveza y artículos que encontraban a su paso además de realizar detonaciones al aire de arma de fuego ocasionando que los asistentes quienes ya comenzaban a retirarse buscaran refugio en el atrio de la iglesia los arcos de la presidencia municipal entre otros lugares sin embargo hasta el momento las autoridades municipales ni organizadores han emitido una versión de los hechos por lo que tampoco se reportaron personas detenidas ni lesionadas por su parte la agrupación titanes de Durango lamentaron los hechos mediante un comunicado en redes sociodigitales donde señalaban que se encontraban bien puesto que al momento del incidente aún se encontraban en el lugar de los hechos por lo que resaltaron la falta de seguridad al ser un evento de libre acceso y es que realmente pues esto fue lo que pasó porque años anteriores pues nos ha tocado también ver por ahí el constante patrullaje de algunos elementos de seguridad pública situación que en esta ocasión no logramos percibir no logramos ver y que de alguna u otra manera pues tanto organizadores como autoridades municipales al tener conocimiento de este tipo de eventos que ya se habían generado desde la primera serenata pues tendrían que haber resguardado de mejor manera esta serenata principalmente durante el día fuerte de estas festividades pero bueno por otro lado en cuanto a lo concerniente a nivel estado el gobernador tony galli sostuvo un encuentro de trabajo con el embajador de china en méxico qi xiaoki con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación comercial con el país asiático y es que expuso las ventajas competitivas que ubican a puebla como referente en desarrollo económico al registrar en 2017 un crecimiento de 7% siendo un ritmo similar al de la economía china y equivalente a cuatro veces el promedio del país destacando que el comercio y la inversión entre ambas economías va en aumento por su parte el embajador chino formalizó la invitación para que puebla participe en la primera exposición internacional de importación de china que se realizará con el fin de incrementar las importaciones del país chino con el mundo y se llevará a cabo del 5 al 10 de noviembre en shangai donde méxico fue elegido como país invitado de honor en otro de los temas también dentro de lo que corresponde a nivel estado resolverá tep impugnación tras recuento en un plazo máximo de cinco días aunque el tribunal electoral del estado de puebla el tep tiene como fecha límite el día 10 de octubre el magistrado presidente del del tep fernando chavalier ruanova estimó que en un plazo de cinco días resolverán la impugnación de morena donde solicitan la nulidad de la elección pues señaló que para evitar especulaciones de un retraso en el fallo para tal impugnación los magistrados esperan pronunciarse sobre el asunto días antes de la fecha límite para resolver querellas en contra de los resultados de la elección a gobernador asimismo chavalier ruanova apuntó que el tribunal electoral del poder judicial de la federación enviaría su dictamen sobre el recuento de los votos para la elección a gobernador en el transcurso de este día mientras que la paquetería electoral de los 26 distritos de la entidad será de vuelta a la bodega del instituto electoral del estado aunque por otro lado el candidato a la gubernatura de puebla por manera por morena luis miguel barbosa huerta aseguró que el tep no anulará la elección de gobernador en el estado por lo que recurrirá recurrirán una vez más una vez más perdón al tribunal electoral del poder judicial de la federación pues ahí estas acciones que bueno pues se continúan generando en torno a esta elección a gobernador en el estado de puebla en otro de los temas ya para ir finalizando exhiben tesoro arqueológico de clase mundial en puebla ramón lozano torres presidente de la fundación casa del mendrugo dio a conocer que una colección de cráneos apotecas y los huesos mortuorios de quien probablemente fue la habitante más antigua de puebla se conservan y exhiben en la casa del mendrugo un espacio en el que ha podido coexistir comida comida arqueología y música en un edificio del siglo 17 y es que lozano torres refirió que como museo alberga piezas que fueron localizadas durante los trabajos de reconstrucción así como de 100 cráneos labrados de 100 gobernantes de una comunidad mixteco zapoteca prehispánica de oaxaca y otras piezas arqueológicas por lo que prácticamente es una invitación para que conozcan esta riqueza patrimonial que alberga el inmueble que por cierto no sufrió daño alguno con el terremoto del 19 de septiembre del año pasado así que visite este lugar que se ubica en la calle 4 sur número 304 centro histórico de puebla a una calle de la catedral y a unos metros del edificio carolino que pertenece a la benemerita universidad autónoma de puebla a la web de esta manera pues bueno cerramos nuestro bloque de información correspondiente a la región de lo que es el octavo distrito con cabecera en guajotzingo así como dentro de lo concerniente a nivel estatal nosotros nos vamos lo invitamos a que nos acompañe en nuestra siguiente emisión recuerda el lunes miércoles y viernes principalmente en redes sociales redes sociodigitales nos encuentra como garco producciones para que conozca de la información que se va generando con el paso de las horas por nuestra parte esto ha sido todo en esta ocasión pásenla muy bien le deseo que tenga una estupenda semana lo esperamos en nuestra siguiente emisión aquí en noticias al día